Chico, me gusta mi reggae Escuche, cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, yo no tenía que decir Dura, 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 dura Dura, 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 dura Mira como brilla tu tienda, dura Dímelo, dímelo, guapa, que viena, dura Yo te doy un bebé, te detiena, dura, dura, dura ¡Woo! What you sippin' on, I got you talkin' crazy Lookin' at me sideways, always comin' at me Why you wanna workin' hard when you disobey me Boy, I keep it real with you, what you trying to play Hadn't lost your mind, open up your eyes You must've confused me, confuse me with conflicts You must've confused me, confuse me with There ain't no excuses, excuses, bitch Because your mom worries you better than that ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!